De verdad que somos complicadas desde que nacemos, güey, porque hombres, súper fácil de que, ah, pues nada más les pongo un pañal, y luego a las niñas, un vestido, un moño, unos zapatos, unas cachetas, güey. ¡Claro! Somos complicadas desde ahí, o sea, de que, súper monas, ¿no? Y luego después, bueno, vas creciendo y en el kinder, yo tendría muchas anécdotas súper de sufrimiento en el kinder que contar con los niños, güey, o sea, neta, me hacen llorar, o sea, de verdad, hombres, hablando de hombres, de que te molestaban, de que... Claro. ...desen llorar y todo eso. Bueno, es difícil el kinder. ¡Ah! ¿Es difícil el preescolar? Bueno, y luego ya, sufres por el acoso de los niños desde el kinder. Desde el kinder, porque te lo juro que sí. A mí me dieron un beso en el kinder, y yo salí corriendo. O sea, literal, tengo aquí inconsciente y conscientemente el nombre de Julio. Yo Mario. ¡Cara, güey! Pinche niño, siempre me molestaba bien cabrón y me hace llorar, porque, o sea, como que no... Si me quería besar o lo que sea, pero siempre me molestaba. O sea, demasiado. Y bueno, ¿lo creces primaria? ¿Primaria, secundaria? O sea, por ejemplo, yo sí tengo un tema de a qué te enfrentas como niña en la primaria, y siento que empiezas, tal vez todavía no eres adolescente, pero sí empiezas... O yo desde la primaria, perdón, empecé a tener noción de lo que era... O tal vez por el colegio en donde estaba, no sé lo que sea. Pero como que tener noción del hecho de encajar. O sea, el que tienes que tener como... Ay, ¿cómo te vistes? Claro. El con quien te juntas. O sea, todo ese tipo de cosas. Los estatus. Ajá, de que desde la primaria yo los empecé a vivir, y eso en la primaria. Y luego en la secundaria, a qué te enfrentas como niña, porque ya estás... Y bueno, eso es en un bonito ambiente, porque pensando como mujer en un ámbito desde el kinder o desde bebé, en un ámbito un poco difícil, pues puedes estar expuesta a totalmente un montón de cosas. Como tal vez un familiar, o tal vez, no sé, en algún lugar donde alguien te pueda hacer tocamientos. O sea, no sé, puedes estar expuesta a totalmente unas circunstancias demasiado realmente complicadas. Peligrosas. Ajá, solo por ser mujer. Exacto. Es total. No, y yo que tengo una hija mujer, Gloria, o sea, desde el momento en el que nace, hay muchas mamás que no quieren como destetar a los hijos o a las niñas, y que las quieren tener aquí todo el tiempo, y ya, que se va a chiflar. Pero es que en verdad, ya lo ves como de otra perspectiva. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que, quién sabe, que, ay, pues, mi hermana anda ya jugando con los niños, y no le pasa nada, y con mi tío, o cosas así como que no mides el grado. Sí. Ya que eres mamá, dices, yo no se la suelto ni a su papá. O sea, porque dices, si vas a ser segura en un lado, es conmigo. Obviamente, entra la parte en el que, pues, obviamente tienes que dejar ser a la niña, crecer, tú también tener tu dependencia como mujer, como mamá. Pero tienes que pensarla diez veces antes de dejarla en un lugar. Nada más por el hecho de ser mujer. No digo que haya niños que no les hayan pasado. Claro que hay niños que, pues, a lo mejor los han, han sufrido maltrato, desde pequeños, pero pues, son más mayoría las niñas, ¿sabes? Sí. Entonces, nada más por ser mujer, nada más por ser... Una niña. Una niña, ya están expuestas a más cosas. Una niña. Una niña. Una niña. Gracias por ver el video.